Hola a todos, yo soy Mike y estamos en Continent, como ya sabéis mapa creado por KillerCreeper55 y lo dejamos aquí en nuestro primer templo con el primer huevo de dragon cogido que es ese de ahí y ahora vamos a ver cual nos dice las normas que es aconsejable que vayamos ahora al segundo segundo bisel jungla, vale, vamos para allá, vamos a ver que dejamos por aquí la cabeza esta es un trofeo que he cogido yo aquí, más guapo que nada, esto es mío no soy yo, como veis, yo soy más guapo que ese, pero bueno, no pasa nada vale, vamos a dejar aquí unas cosas que no quiero llevarme, no lo quiero llevar todo lo tengo aquí por reparar, bueno, esto no lo puedo repararlo y lo que voy a hacer es hacer un cofre más grande porque si no, mal vamos vale, todo esto lo vamos a dejar comida infinita pues esto chicos lo vamos a poner, ¿sabéis? lo vamos a poner aquí vamos a hacer un cercado voy a ponerlo así uy, no, es que así no me gusta a ver algo para que ganes para un cerdo si ya está, tampoco hay que complicarse mucho la verdad y vamos a hacer esto este hueco que hay aquí con con bedrock lo ponemos así hacemos de doble altura para que no se nos vayan por ahí los cerdos ahora como muy bien me habéis aconsejado haré slabs para poder moverme más rápido sin gastar tantos recursos, claro y aquí en este no, vale, vale, vale vamos a coger madera tenemos aquí dentro y vamos a hacer unas puertas unas no, una y te necesitas tengo que coger más piedra, eh para hacer las slabs vamos a hacer aquí mismo la puerta ala ay, que bonito ay, que bonito vale pues aquí va a ir el spawner ala hacer dos hacer spawn, cabrones muy bien yo para que cojones hago esto hago el eso de cerdos aquí y me hace respawn fuera mala gente eres mala gente, cerdo bueno, vamos a coger piedra para hacer slabs en el agujero este que hicimos aquí que tampoco quiero quiero entretenerme mucho por aquí porque quiero hacer más de un templo continente o lo que sea quiero conseguir más de un huevo en este capítulo quiero tener dos huevos no como Franco que solo tenía uno para gente que no sea de España Franco fue un dictador que tuvimos aquí en España muy majo él, eh era más majo coño coño queda atascado vamos a coger esto y todo vamos a coger un stack y con el stack hacemos slabs para poder movernos bien bien bueno, nos movemos igual de bien con los bloques pero gastamos menos recursos ya que el mapa te deja hacer un poquito lo que tú quieras vamos a aprovecharlo ¿no? vale vamos por aquí y aquí nos hacemos unos slabs es que mirad es que es un doble tío uy perdón me ha entrado hipo vamos a dejar todo esto que no nos hace falta si las slabs sí esto sí no tengo un arco porque tengo flechas pero no tengo arco bueno da igual porque total seguramente a lo mejor nos encontremos algún esqueleto o algo y podamos y nos dé con suerte un arco a ver esto vamos a colocarnos las cosas ¿vale? esto así esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí la pala aquí por si acaso bueno pues con lo que llevamos nos podemos ir a la jungla ya ¿eh? venga vámonos para allá vamos a entrar chicas y vale perfecto tiene pinta de ser más corto de ahí a allí que de aquí a allí ¿no? por lo menos es en línea recta vamos a ir para allá yo admiro a esta gente tío yo sería incapaz de hacer eso tío en serio no sé si lo hará con un programa o con qué lo hará tío en serio ¿por qué me pega estos bajones tío? bueno empezamos con la travesía mira ahí ah no digo hay una cueva ahí abajo esto es bastante acojonante yo estoy aquí con una tensión que ahora mismo la verdad da miedito ir por aquí a oscuras con el fondo la nada o sea sabes que si te caes vas a morir y nada chicos me gustaría que os pasarais por la por el primer capítulo de la serie de mods que hemos empezado lo empezamos ayer con da costa y eigadigamer dos tíos de putísima madre son unos cracks de verdad buena gente que te cagas y el primer capítulo fue una locura mucha risa y y me gustaría que os pasarais y nos comentarías si os gusta que os gustaría que hiciéramos y tal estaría bien sabéis que siempre nos gusta saber la opinión de los suscriptores porque vamos básicamente el canal es para vosotros para mi también porque me gusta expresarme y y mostrar como juego y tal y que la gente vea como juego y demás porque para mi es algo también es un reto porque hostia normalmente la mayoría de cosas las dejo a medias toma una espada de uff 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 normal oh mira y error normalmente las cosas las dejo a medias siempre y la verdad es que con esto estoy siendo bastante constante y para mi pues también es importante para mi como persona espero que sepáis que el canal sin vosotros no sería nada joder que tensión eh con el con el puto spawner hijo de puta pero que viento pero donde salen tantos tío dios ahora bomba ha soltado tenemos que iluminar bien chicos muy importante iluminar eh joder vaya capones me sueltan tío me quedan tienen que tener tienen que tener fuerza de esa que te empuja como se llama no se porque me sale en inglés en español es increíble pues nada nada vosotros seguís saliendo eh majos no os cortéis ni un pelo eh a mi me encanta que vayáis por aquí conmigo acompañéis esta travesía puta jungla no se ni donde tengo que ir tío no podría tener el red minimap aquí tío ¿visto qué es? ¿te puedo entrar aquí? pues no lo sé ah sí sí mira ahí hay algo si no hablo es porque te acojonado eh voy a ir poniendo antorchas cuánta vaca también me gustaría me gustaría deciros que he visto hace un rato el final de Bioshock Infinite bueno de Burialat sí que ya con el con el DLC cierran la saga el Ken Levine es 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 increíble tío seguro que hay donde me he cabeza otro trofeo eso es un trofeo para mí ¿veis que tarda mucho en picar? pues para mí que eso es lepisma y como que paso ¿sabes? hostia puta pues no hay cosas aquí no hay telarañas que va esto va a ser la muerte la muerte más 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 que la muerte de Batman uy vale 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 pues vamos a ir rodeando porque cuanto menos nos juntemos con esta gente mejor es que lo sabía lo sabía lo sabía uff uff estaba picando la mierda esta con una tensión que no era normal eh vale vamos chicos que nosotros podemos joder pica la mierda esta que no salga ni uno más es un buen truco ir rompiendo los spawns ayuda mucho a la hora de que ¿y tú quieres que yo llegue allí? ¿por dónde? pues va a ser que no venga un abruzo cago en la puta que llevas en la mano ¿o no? es su mano no lleva nada lo visto verde digo que lleva un slime en la mano poción de curación instantánea y fuerza de 30 segundos aquí seguro que hay algo míralo no sabía a ver que pone uy hay un spawn benditas partículas ah mira si ya está bien solo puedes colocar uno vale esto nos lo llevamos y nos volvemos oh con diamantes apropiame un diamante cabrón a ver si podemos volver por aquí no estaría mal ¿no? hacer un tipo de trampa ¿para qué vamos a volver por donde están todos los zombies y podemos cavar? es un poco tontería ¿no chicos? vosotros que pensáis bueno lo que os decía sobre Bioshock que es una que es una obra maestra en serio si tenéis oportunidad de jugar jugadlo creo que es increíble una galleta así morí en la serie hardcore no os sorprendáis de que muera ahora vale 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 ahí está el camino lo que he visto mucho por aquí es hierro quiero coger y rico antes de irnos el hierro nunca viene mal vale el camino a casa creo que está por aquí vale si lo veo lo veo lo veo vale ya está otro templo completado chicos vamos a ir a dejar el huevo el dragón y nos vamos a ir al siguiente a ver si no está tiempo a grabar otro no sé a dónde nos mandará ahora tengo el libro aquí voy a mirar a Yellow Bay Clay Amarilla Clay Amarilla Clay Amarilla eso es eso no es Clay Amarilla ¿verdad? creo que es el que está justo detrás de casa creo bueno vamos a colocar sí será ese espero que sea ese porque como no sea ese nos van a follar vivos hola colega a este voy a hacer voy a darle cosas ¿verdad? quiero chuletas aunque no anda que no se nota el cambio de hardcore a jugar en normal a la hora de la comida tío se nota un montón bueno vamos a completar el Bichel no sé esto por qué me lo da pero bueno me gusta que me caigan rocas en la cabeza no sé por qué me da stacks de esto no lo entiendo bueno vamos a coger todo esto vamos a emparejar otra vez el inventario y nos vamos a ir a la clay amarilla es que no sé seguro si es ese de ahí es que para mí que el único que hay de clay es ese creo ah si me ha clay amarilla si vale es ese el siguiente vamos a hacernos un horno y vamos a poner a calentar el el hierro que no me salía joder hostia pero no tengo carbón aquí hay carbón por lo menos para hacernos ¿qué hacemos? ¿un pico o una espada? yo creo que no vamos a hacer una espada porque tampoco creo que tengamos que picar nada así serio y si es jodido algo importante pues ya no buscaremos la vida vamos a hacer más slabs y todo esto lo vamos a dejar ahí todo esto que no necesitamos ahora mismo antorcha curación vale antorcha la buena hostia lo que si que necesitamos es una antorcha pues lo que vamos a hacer va a ser coger esto y vamos a coger más árboles vamos a hacer joder que no me sale tío carbón vegetal ay tonto estoy eh perdona que me acabo de vestirte la siesta y llevo llevo una tontuna encima que no es ni medio normal vamos para aquí vamos a coger más vamos a coger todos los árboles que podamos la verdad es que con el aldeano no es y con los zombies no es necesario o sea no es muy necesario el spawn de de cerdos la verdad pero bueno no está mal tenerlo por si acaso alguna vez nos quedamos sin comida pues llenamos esto de cerdos y ya está uy con el pico si con el pico si que voy a picar yo te voy a cortar rápido el árbol vale 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 yo creo que esto es suficiente para hacer un poquito de carbón y las antorchas como una antorcha aquí que no me gusta que haya oscuridad por cerca de mi casa porque ya sabéis que si quemáis bueno no sé si lo sabréis pero si quemáis esto con carbón carbón con carbón no sería lógico porque lo que tú buscas es carbón pero con madera o con palos esto al hacerse crea carbón vegetal lo que hace es que necesito lo veis carbón vegetal y con eso se pueden hacer antorchas igual que con el carbón normal necesito palos para hacer antorchas para que veáis que no miento lo veis perfecto vamos a ir con esto no se puede hacer slap verdad no bueno vamos a dejar todo esto por aquí y vamos a poner otra cabeza en nuestro sala de trofeos aquí a la a la toma por culo vamos a dejar de un momento esto no lo necesito vamos a hacernos una espada y una pala pues como que no vale esto lo voy a dejar aquí esto aquí esto aquí también esto las pociones y esto también me lo voy a dejar porque no me hace ni puta gracia perderlas también me voy a dejar algo de comida yo creo que con 64 slabs llegaremos ¿no? esto lo dejamos haciendo aquí para tener más carbón y nos vamos para el continente de la clay amarilla explorar los continentes de las normas vale tío eso estoy haciendo tengo miedo venga vamos allá no 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 así no que si no no puedo poner antorchas mira mira lo que hay ahí hostia diamante tío que bueno eso cuando podamos hacernos un pico de hierro venimos a por él pero vamos pero 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 sin dudar si lo llevo a ver antes de hacerme la espada me cago en la leche que por cierto la espada esta la voy a juntar que la he tirado ¿verdad? bien muy bien la he tirado muy bien uy que la que ha pasado la he tirado con lag uff 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 bueno vamos a seguir con el caminito de rosas este llevamos 20 minutos chicos no vamos a tardar en en acabar este capítulo vamos a ver si es muy largo este continente y si no lo es pues a ver si no te da tiempo a acabarlo y si no pues cortaremos y seguiremos en el siguiente capítulo pero vamos el de la jungla no es que ha sido muy allá le hemos encontrado bastante rápido el tema de los huevos de dragón hostia ¿todo eso que es? ¿son botones? bueno nos hemos quedado un poquito arriba uff no se no se que es todo esto tiene una mente muy perversa nos hemos quedado sin slabs para que lo sepáis vamos a tirar al agua no al agua mierda eso no era el agua pero me ha marcado como que he entrado todavía ahora coloca bien ese cofre hostia yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer yo lo que voy a hacer es alumbrar todo esto hostia que hay esqueletos aquí y todo ya me cago en no te acerques al las uff visto lo que hay abajo lo habéis visto ¿no? muy bien si me gusta los chicos observadores chavales yo creo que lo vamos a dejar aquí lo vamos a ir dejando aquí porque esto es una locura este ya tiene pinta de ser más jodido lo vamos a esconder aquí y lo vamos a dejar aquí en el siguiente capítulo saldremos e investigaremos y todo el rollo para que no nos moleste nadie así que aquí como una comadreja como una vil rata escondida me despido de vosotros y mira ya podemos uy con este hierro ya podemos coger el diamante como he visto antes muy bien chicos pues nada lo dejamos por aquí y nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente continente de clay amarilla